Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a preparar un delicioso desayuno Bien rico, vamos a preparar ya Entonces pues amigos, compáñennos a preparar Pero vamos a preparar rapidito y ese desayuno es bien facilito Bueno amigos, vamos a ver dónde, qué estamos preparando Hola amigos, como vamos a preparar un delicioso desayuno Tenemos nuestra ollita, bien lavadito, limpiecito También llamamos prender fuego Bueno, ¿qué desayuno vamos a preparar? Vamos a preparar el desayuno de avena Y aquí tenemos, mira, aquí Y algunos conocen como cuáquer o bien avena Ahí está, vamos a poner su canela Y clavo de olor y azúcar Y eso leche También vamos a preparar Aquí tenemos salchicha Y ya tenemos huevo Pues vamos a cortar estos así en redonditos Y vamos a mezclar con huevo y un poquito de sal Así lo vamos a frir Y ahora sí vamos a empezar a cocinar, ¿ya? A ver, vamos a colocar agua Solo vamos a preparar para cinco personas, mamá, nada más Listo, ese tanto no me voy a preparar este, ¿eh? Y ahora sí vamos a poner aquí canela clavo Y ya, agua todavía no está caliente Y ya vamos a poner, mamá, este, avena O bien cuáquer Así nomás Vamos a cocinar rapidito, mamá Listo Para que no se haga grumos Vamos a mover cada rato Listo Tapamos Ya, de este lado ya vamos a frir Salchicha con huevo Hemos puesto agua Vamos a poner poquito de aceite Nada más, solo poquito Y ahora sí vamos a picarla Acá tenemos salchicha ¿Verdad? Ahí también Vamos a picar así en este Vamos a cortar así, ¿verdad? Hace redonditos Así ¿Ve? Listo Y acá tenemos un huevo Y lo vamos a echar ahí, así Es claro, así, mira Ah, acá Pues olvidamos un poco Vamos Vamos a poner salcito Es al gusto, mamá Y ahora vamos a poner al sarténcito Porque tiene poquito de aceite Así Así vamos a abrir Salchicha con huevo Y listo Vamos a esperar A ver Y en el próximo Vamos a Poner nuestra banquita Ya está bien todo Ya, así nomás vamos a cocinar el día de hoy El riquísimo desayuno Ya está ya, ya vamos a voltear Guau 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 Eh Camino ahorita ya, hasta ya Ahí está nuestro desayuno ¿Ves? Que ahorita ya va a hervir ya Ahora sí Ya va a estar ya, mira Este es para rellenar al pan Ahora estamos preparando ¿Ves? Hay algunos ponen con Ya pues hay algunos que rellenan al pan con este Con huevo Con huevo solo Con queso Con palta Hay veces preparan este Papita frita No sé Hay muchas Cosas para poner al pancito Mira Así como yo me preparo Ahí está Está herviéndome Desayuno Guau Rebanzó ¿Ves? A ver Ya tiene que hervir ahí Cinco minutos Seis minutos ¿Ves? Mira Así salió mi guau Y ya vamos a echar leche Listo Ahí tiene que hervir todavía Mira Se va a estar ya Vamos a sacar Un poquito de aceite Y acá tenemos Listo Y ya lo echamos ya A ver A ver Listo Así Delicioso desayuno ¿No? ¿No? A ver Bien rapidito Ya este es el último Ya terminamos ¿Ves? Y también ya tiene leche Y ahorita va a hervir ya está En desayuno Ya está bien listo Para tomar Ya está Ya bueno mira Ya está hirviendo como Seis minutos O ocho minutos Y ahora sí Vamos a poner azúcar Ya tiene leche Este azúcarcito Es al gusto Ya bueno Ya bueno como ya terminamos Cocinar pues Vamos a rellenar Al pancito Acá así me dejo a partir Con cochillo Del medio Al pancito Vamos a partir Del medio Ahí está Ahí está Guau Y lo colocamos Que hemos frido Salchilla con huevo Guau Ahí está Y así Los cuatro panes Vamos a poner así Mira Como han visto Listo Como ya terminamos El pancito Pues vamos a servir Nuestro Nuestro Desayuno Aquí muy preparado Ahí está Aquí estamos sirviendo Nuestro desayuno De avena O bien cualquier Ahí está Ya tenemos ya Ahora sí A disfrutar El desayuno Y bueno amigos Como han visto Como voy a preparar El desayuno Es rápido Fácil Bueno amigos Así nomás El día de hoy Hemos preparado El riquísimo Desayuno Bueno Hasta el próximo Video amigos Chao 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 Chao